De cara al Jacatón Nicaragua 2021 en Huracán Recinto Bluefield se realiza taller con organizadores de dicho evento donde participan estudiantes de las diferentes carreras. Actualmente se estuvo desarrollando la actividad en Mira al Jacatón Nicaragua 2021, donde estuvieron compartiendo con cada uno de nuestros estudiantes del recinto, los compañeros del CNU y de Inatec. Nuestros estudiantes los que estuvimos involucrados dentro de esta actividad son de las diferentes carreras del Recinto Bluefield. En el cual están involucrados tanto de agroforestal, en educación física, inglés, informática y comunicación. Pero también están algunos docentes de la carrera de informática, donde van a estar apoyándolos en la parte de programación a nuestros estudiantes. Tuvimos la participación de estudiantes de esta universidad con el objetivo de realizar lluvia de ideas para aportar soluciones a través del uso de tecnología a problemáticas que tenemos en los diferentes sectores del país. Estamos en una ruta promoviendo también la plataforma, justamente el Festival Tecnológico Jacatón Nicaragua 2021. Tuvimos buena participación por parte de los estudiantes. Se integraron en la actividad y sobre todo se tuvo ese espacio para hacer esa lluvia de ideas, donde obtuvimos muy buenos resultados con ideas innovadoras en el sector salud, en el sector comercio, en el sector educativo. Y la verdad pues como equipo organizador del Jacatón nos sentimos muy contentos porque vemos las propuestas innovadoras en este sector tecnológico por parte de estudiantes de acá, de esta universidad de Huracán. Para nosotros, los estudiantes universitarios y también estudiantes de centros tecnológicos es muy importante que se integren porque sabemos que en los jóvenes es desde donde se proyectan esas ideas innovadoras, esas ideas creativas, sobre todo en ideas creativas en el ámbito tecnológico. Es lo que estamos promoviendo y es lo que queremos impulsar a través de estas plataformas, a través de estos espacios en los que el principal objetivo son esas ideas creativas por parte de jóvenes entusiastas tecnológicos. Ahorita estamos en este proceso de inscripción, una vez que tenemos todos los equipos previamente inscritos, participan en los talleres creativos, le llamamos Ideatón. Una vez están en el taller creativo, se fortalece la idea a desarrollar, se presenta a un jurado y este jurado es quien elige las mejores ideas de todas las ideas que están participando para al final seleccionar 50 equipos, 50 ideas que son las que estarán participando en el concurso, en el festival propiamente dicho, Jacatón Nicaragua 2021. Es el inicio de una ruta metodológica que se va a estar desarrollando. Este fue el primero, luego vamos a estar en otros encuentros que va a ser en el transcurso del tiempo o de los meses antes de llegar a octubre. El Jacatón Nicaragua 2021 va a ser en octubre, pero antes de ello vamos a estar realizando diferentes actividades como recintos para ir seleccionando a los que nos van a estar representando. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.